Hola chicos y chicas, hoy les voy a mostrar el video de pestañas pero a pelo o extensión de pestañas que también las llaman. Ya saben que mis videos son para principiantes, por lo tanto digo cosas muy obvias y todo lo explico muy minuciosamente. Los que de pronto estén más avanzados ya saben que se van para partecitas más adelante del video. Ya saben que si les gusta no se les olvide, mi nombre es JenloMyCup, síganme por todas mis redes sociales y no se les olvide darle manito al video. Vamos a empezar. Entonces vamos a necesitar pestañas, la espuma para limpiar, ahorita ya cada cosita les vamos mostrando para que sirven. Esta es la brocha limpiadora, removedor de pestañas, agua normal o si prefieren agüita micelar para aclarar la espuma, primer de pestañas, la pega, parches, estos son micro cepillos limpiadores, micro limpiadores, cinta micropor o cinta médica, anillo para la pega, cepillo desechable, esto es para soplar y que la pestaña seque con mayor facilidad. Y aquí tenemos las tres pinzas, las que son más utilizadas son estas dos y ya esta es útil, es para volumen ruso o para pestañas 3D. En las curvaturas de las pestañas hay varias curvaturas pero las más utilizadas son la curvatura B, curvatura C y curvatura D. También el grosor de las pestañas hay de 0,15 milímetros, 0,20 milímetros y 0,25 milímetros. Entre más delgada sean se va a ver un efecto más natural y más bonito de las pestañas. Vienen en tamaño desde la 7 hasta la 15. Hay partes donde empiezan desde la 6, acá vamos a comenzar desde la 7 hasta la 15 y en nuestra clienta al día de hoy vamos a utilizar dos curvaturas, curvatura C y curvatura D. El efecto natural es la forma más utilizada por aquellas personas que quieren darle como un aspecto natural a sus extensiones. Más similar como a las pestañas naturales y no cambia la forma del ojo, pero esta está especialmente indicada para clientas con pestañas poco pobladas o muy cortas. Entonces acá vemos como el número de pestañas y el tipo de curvatura que vamos a utilizar en un efecto natural. Efecto redondo. Se aplican pestañas más pequeñas en el principio y suben hasta las más largas, de forma en diagonal. La transición suave consigue una mirada muy profunda y muy expresiva. Este efecto es conveniente cuando la cliente ya posee unas pestañas muy densas y muy largas y es adecuado para ojos con el párpado exterior caído. Efecto muñeca. Este efecto consigue una mirada expresiva y con gran protagonismo. Acá se utilizan siempre las pestañas más largas y como vemos en el centro van más curvas que en las esquinas. Se destaca el volumen y la longitud desde el centro del ojo y la aplicación también a veces se realiza en la parte inferior. Este efecto no es para nada recomendable en ojos muy redondos ya que tiende a ser los mucho más grandes. El efecto gato. Este es uno de los más solicitados pues aporta mucho glamour a la mirada y consiste en alargar la curvatura de la cola y el efecto es de ojos que se extienden visualmente y está indicado principalmente en aquellos casos de rostros y ojos excesivamente redondos. Entonces cuando un ojo es muy redondo este efecto va a hacer que se vea más alargado. Todos estos no se preocupen en tomarle pantallazos ni nada porque lo pueden encontrar en mi Instagram que se los voy a dejar aquí en la cajita de información y mírenlo aquí también lo tenemos, arroba jenlo my cup. Ahí van a tener todas estas fotografías. Esta es la espuma limpiadora, vamos a aplicarla directamente sobre las pestañas y ya luego con esta brochita vamos a ir limpiando. Esto lo hacemos con el fin como de retirar todo el residuo de grasa y de pronto de maquillaje que nos queden en nuestras pestañas. Vamos a aclararlo con agua o en este caso lo estamos haciendo con agüita micelar. Estos son los parches y los vamos a colocar de manera. Esto con el fin de que no se nos vayan a pegar las pestañas inferiores. Acá vamos a empezar a hacer las mediciones. Acá vamos a empezar a hacer las mediciones. Debemos tener muy en cuenta que efecto quiere nuestra clienta. Para eso también hacemos esta separación. Vamos a empezar a medir nuestra extensión con las pestañas de la clienta. En este caso esta clienta elige unas pestañas muy naturales. Por lo tanto estamos midiendo desde qué número vamos a empezar. Para que le quede un efecto muy natural en sus pestañas. Vamos a empezar desde la 8, vamos a ir subiendo. Y esto es un efecto gato. Vamos a colocar las pestañas en el grosor que también está este grosor que es 0.7. Que son muy delgadas y muy similares a la pestaña natural. Entonces esto aquí vamos a hacer un efecto 2D. Y ya les quiero mostrar que es efecto 2D y efecto 3D. A la clienta le vamos a hacer 2D, pero miren como un efecto 3D se coge en 3 pestañas. Para que las pestañas se vean mucho más abundantes. Por eso para coger 3 pestañas debe ser con esta pinza recta. Entonces vamos a utilizar el primer. Aplicamos un poquito de primer en los micro limpiadores. Y vamos a limpiar muy bien, a preparar muy bien nuestras pestañas para que fijen mucho mejor las extensiones. Entonces esta es como la cantidad de pega. Y miren, entonces con la pinza que es recta y en punta vamos abriendo las pestañas hasta dejar un solo pelito. Y de ahí vamos a añadir nuestra extensión. Siempre se va a colocar a un milímetro de la pestaña natural sin tocar la piel. Entonces miren, abrimos. Vamos abriendo, vamos abriendo. Hasta que solo nos quede un pelito. Y de ahí vamos a añadir nuestras pestañas, nuestra extensión. Llevando la guía que ya anotamos en el parche. ¿Cuánto nos pueden durar nuestras extensiones de pestañas? Ellas pueden durar hasta un mes y medio. No pueden durar más porque el ciclo de vida natural de las pestañas es de un mes y medio. Es decir que las pestañas naturales se caen y se renuevan. Por lo que tiene que hacer ese mantenimiento de dos a tres semanas. El mantenimiento consiste en un relleno para reponer las pestañas que ya se hayan caído con la pestaña natural. Nos vamos a encontrar también con pestañas que son demasiado rectas. Cuando eso ocurre, es mejor que le hagamos a la clienta primero un lifting y a la semana siguiente ponemos nuestras extensiones de pestañas. Aquí les vamos a enseñar nuevamente el efecto 3D. Miren, se trata de coger tres pestañitas, pero la idea es no cogerlas apelmazadas, sino cogerlas en abanico. Y de esta manera, tres pestañas. Ya cuando estén bien abierticas, esas tres pestañas lo que hacemos es que las montamos de pega y las vamos a añadir. Vuelvo y les digo, nuestra clienta eligió unas pestañas en 2D, pero... Aquí lo hicimos para hacer la demostración. Uno de los cuidados que hay que tener con estas pestañas es no mojarlas las siguientes 24 horas de haber puesto nuestras extensiones. Después de 24 horas, ya nuestra clienta puede lavarse el rostro normalmente e incluso meterse a piscina. Estas pestañas, haciéndole retoque cada 20 días, pueden llegar a durar hasta 4 meses. Ya los 4 meses sí es más recomendable bajarlas y volverlas a montar. Entonces aquí ya hemos terminado. Las peinamos. Hay quienes prefieren hacer un ojo primero y el otro después. Hay otras que prefieren hacer los dos ojos al mismo tiempo. Aquí ya están nuestras pestañas terminadas. Miren el efecto. Es muy natural. Bueno, espero les haya gustado mucho este video. Chau, chau.